Ya está, ¿no? No, no, el gestor continúa Uy, aquí va a haber jefe o algo Mira, ahí está, ahí está La llave, la llave principal de todo esto Pero aquí es un pus, de verdad Da luz a los seres helados Primero a los menos dotados, así en orden Tu plegaria alzarás y el tesoro del rey Recibirás Primero a los menos dotados ¿Y cuáles son los menos dotados? Ok Ah, pero por debajo Escarabamos Uy, 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 uy Creo que entiendo, ¿eh? ¿Vas a ir por el escudo ideano? ¿Cómo se consigue el escudo ideano? No sé cómo Se tiene que comprar, o sea No se encuentra en la historia principal No sé, la verdad, mira Yo creo que el menos dotado es este porque este es más chaparro Y no tiene dos alas Y luego es este Y luego es este Y luego es este Y luego es este, ¿no? O sea, según mi lógica Es así, ¿no? 3000 de IQ 1, 2, 3, 4 y 5 A ver si no se me olvida No, no Sí, sí, está bien 1, 2, 3, 4 y 5 A ver, Banyo, no lo olvides Así Y luego así Y luego así A ver, presionamos este Ahí está Ahora Es este Ok Ahora Tengo que romper Esto No puedo pasar por aquí No puedo pasar por aquí Ok, mira Voy a ver si puedo lanzar de Ahí está Lanzamos esto Perfecto Con cuidado de no tocar el otro Otra estatua Ahora Es esta Luego volvemos para abajo Y luego el último, ¿no? Según yo es así ¿Sabes? Este tipo está menos dotado Ahí está Se pudo, ¿eh? Para conseguirlo Tienes que hablar con el dragón del desierto Y hacer un boss rush ¿El dragón del desierto? Uy, uy, uy Ojo que puede que lo haga, ¿eh? Ojo Pero antes tengo que combatir Contra este tipo Aunque quizá Eso es más como post-game, ¿no? También Cuidado, cuidado, cuidado Hijo de puta Corre Fuera Puto, puto, puto No huyas No huyas Ok, bueno Lo esperamos No, no vengas por acá Ay, ay, ay Casi me das Maldito Se chocó Ese imbécil Ahí está Muerte Muerto Vamos a amarla Un poco Ahí está Se nos abre Esta parte Lol Ahí está Necesitamos esta chingadera Que no la quiero Y ahora sí podría salir Uy Se hizo antes De lo que pensé Pensé que iba a ser Más complicado Pero no No me están No me están Costando tanto Los puzzles Ahora, eh Sorprendentemente Ok, ahora Agarramos esto Que tiene que ser Por huevos La llave Ahí está Ahí está El cristal Enigmático Está compuesto Por cristales Cúbicos Opacos Dispersos Por toda la estructura Se viene Amigos Se viene Y habremos Pasado Toda esta mazmorra Ojo que estuvo God, eh Salimos por aquí Buenas, buenas Aquí no hay nada Abrimos esto Y a ver Y ya está No, ahora me manda De inicio Bueno, no de inicio Pero a esta parte Toda conectada Donde tengo que poner La llave Ok, amigos Toca poner Esta madre Uh, agarramos A ver si no me tardo Media hora No, no No creo que tardarme Tanto A ver, se ve sencillo Yo creo Ojo Como es esta madre Como Ojo, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo Es así Es así Ahí está Colocamos Esta chingadera Ahí está No se viene Jefe Tengo que limpiar Mi disco Limpia Limpia la pecerda Que se ocupará Ok Abrimos esta Cada oso Amigos Están preparados Uff Que será, amigos Veremos a Grahim Ojo que esa es una gran pregunta, eh Uy No Esa risa Míralo, míralo La música, eh Vaya Link Veo que aún sigues con vida No esperaba encontrarte aquí Siempre acabamos encontrándonos Verdad Es como No sé Es como tu ex tóxico, amigos No es una simple coincidencia Parece que nos une El lazo del destino Tranquilízate, hijo Ese fleco De emo ¿Qué es esto? Fíjate en estos grabados ¿Qué es esto? Hasta que los encontré Estaba furioso Porque ese perrito faldero De la diosa Había destruido el portal del tiempo ¿Cómo se llamaba? Ah, sí Impa Uy Entiendo Impa 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 nos salvó el culo, literal Pero da igual Lo único que importa es que Según estos grabados Existe otro portal del tiempo Una excelente noticia Uy, uy, uy No, spoiler He estado buscando un portal del tiempo Desde la última vez que nos encontramos No Grajim ¿Encontraste El portal del tiempo? Qué miedo da este cabrón, eh Pero no hallaba ni una sola pista Y la sensación de fracaso Comenzaba a ser desesperante Uf Pensé que jamás volvería a tener en mi poder A esa encantadora jovencita Casi no podía soportar de idea Zelda Pero qué casualidad Dejame mi viejona, cabrón Llegué aquí y me enteré de que todavía existe un portal Qué grata sorpresa Qué tremendo personaje es este, güey Juega a Genshin, me dicen Sí, no va a jugar, eh Jamás aguanten Ya me tengo que ir Dale Dale, bro, saludos Suerte, eh Esa joven Tu amiguita Es la clave para conseguir que mi maestro resucite Tras tantas frustraciones Por fin está a mi alcance Su maestro ¿Quién es su maestro? ¿El del inicio del juego? Grajín, grajín Pero antes de ocuparme de ti, Link ¿Qué castigo serás más apropiado? Hace poco dije que te haría sufrir tanto Que acabarías ensordecido por tus propios gritos ¿No es así? Te voy a penetrar, cabrón Lo he pensado Y estoy dispuesto a cambiar de idea Si llegamos a un acuerdo Me conformo con que me digas ¿Dónde se oculta el otro portal del tiempo? ¿Yo qué chingados voy a saber? ¿Te crees que yo lo sé? ¿Te parece pedir demasiado? Claro que no Y no intentes engañarme Sé que conoces su localización exacta Bien ¿Vas a decírmelo? Ni madres Ojo al nene duende, eh El nene duende no se anda con mamadas Vaya Veo que no estás dispuesto a cooperar ¿Qué contrariedad? Muy bien Tendré que darte esa lección que tanto necesitas ¿Combate contra el Grajín? ¿Y ahora te imaginas que viene en serio? No, no, no Viene en serio Es un papucho Se desnuda, amigos Se abrió un OnlyFans Impresionante ¿No te parece? Se puso mallas ¿Qué es esto? Mallas en las manos La delicada piel de mis brazos es A la vez recia como el acero ¿Este es su aspecto real? ¿No te dejan sin palabras? Uy, viejo sabroso, amigos Sí Observa Este es mi verdadero aspecto Sublime Belleza en estado puro Eres un papucho Eso nadie te lo niega, eh Sí Prácticamente lo tengo todo Aunque me falta un pequeño detalle Le falta Le falta allá abajo, amigos Yo creo que ese es el pequeño detalle Bueno, ¿qué estás diciendo? Por favor Sí, algo que no tengo Es piedad Link Tú y yo estamos unidos por el lazo del destino Acércate, Link Enfréntate a mí Y te demostraré que ese lazo es rojo Porque está bañado en tu sangre Tranquilízate, cabrón Que yo solo vengo Vengo a pasar el rato Señor de los demonios, Rahim No te creo No te creo No te creo A ver Tranquilizados No jodas A ver, suéltame Uf Ahí está Ojo que le estamos haciendo el amor, eh Puta madre No Por cierto Nunca me pongo a atacar así, amigos Siempre me pongo así En el modo normal este No me agarres Fuera Y así no sé cómo esquivar La neta Suéltame Ah, castrosísimo Ok Puedo saltar así normal Ah, ya, ya Esquivo Con el salto Dale, dale, dale Lo entiendo Voy a controlarlo así, eh Fuera, aguanta Uf ¿Cómo le puedo atacar Si me está Me está interceptando todo ¿Qué es esto? Por abajo No, por abajo no Mi madre A ver ¿Quién se bañó? Por un lado ¿Qué? Está roto Está roto Oh, ya, ya, ya Entiendo Creo que entiendo, amigos Creo que entiendo Tengo que quitar esos Tengo que quitar esas cosas ¿Dónde estás, perro? No, 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 no Ojo Que puede estar, cabrón Llegado No, no No sé cómo, eh Ah, ya sé, ya sé Creo que sé Tengo que darle justo Así A huevo A huevo No Le había dado, hijo Le había dado Por arriba Mi madre, suéltame Mira, mira, mira Observa esta Es del lado esta ¿Qué? ¿Qué tipo de hacks es este? Literalmente ¿Sabes qué? Voy con todo Serria Mi madre Tampoco jala A ver, Grahim ¿Qué pedo? ¿Dónde está? ¿Lol? Ni la bailas Dice uno Es que es cabrón Es que es cabrón Ah, entiendo, amigos Suéltame, hijo de tu putísima madre Entiendo, entiendo, entiendo Entiendo Tengo que tirar de esas madres al piso Y luego agarrarlas, ¿no? Sí, sí, sí Creo que sí A ver Ahí está Puta, pero saca otra A ver, a ver Ahí está Le damos a esa Le damos a la otra Y Ahí está Uy, uy, uy Qué buena, qué buena Creo que le di, ¿eh? Sí, sí, claro Que le di No, 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 no Suéltame, perro Una menos No Uf, tengo que darle a todas Al mismo Bueno, no al mismo tiempo Pero no tengo que fallar Que si no se reinicia, ¿eh? Esto puede costar bastante Mira, aquí creo que tengo que hacer El Serria Se viene el Serria No, el Serria no es A ver, otra vez Sí, mira Sí jaló el Serria Pero El peor es que luego ya no jaló What the fuck Eh, eh, eh Estás demente ¿Qué es esto? No, no Suéltame, suéltame Lo bueno es que no me ha hecho ningún tipo de daño Vamos a sacar la bomba Vamos a sacar la bomba Ahí está, tranquilamente Que le explote Explota, explota, explota No explota Ahí está Explota Uy Casi lo tenía Casi lo tenía, ¿eh? Creo que sí le hice daño, ¿eh? Mira Creo que tengo que hacerlo desde una distancia Justo Para darle estas cositas Pero Pero no a él Suéltame A ver, dejamos la bomba otra vez Sacamos la espada Explótale Ahí está Explota Le quita una, ¿eh? Fuera Uf Hijo de puta Ya me hizo daño Joder Una menos Una menos Ahí está Uy, uy Ojo que lo tengo, ¿eh? Se viene Porque si está esto va a ir Ojo esa espada Tengo poquita vida ¿Qué es esta madre? No, no Uy No sé cómo le esquive No sé cómo le esquive No jodas Cómo me quitó tanto Amigos, tengo muy poquita vida ¿Eh? Se os juro No, otra vez esta madre ¿Cómo le esquive ahorita? Rodando Pero es complicado, ¿eh? Voy a probar a ver si el escudo sirve contra eso Ahí está Esperando un momento Esperando un momento Se vino Estoy cansado, amigos A ver ¿Lo puedo hacer esto? Ojo que sí lo puedo reflejar, ¿eh? Pero está raro Está muy raro Uy, ¿vieron esa esperada, amigos? Hacemos el amor Ahí está Déjate venir, perro ¿Qué dijiste, eh? ¿Qué dijiste? Vámonos, 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 vámonos Vamos, vamos, vamos Uy Uy, el nene duende, amigos Está motivado Está motivado O sea, madre otra vez, ¿no? Hijos de puta, ¿eh? Qué hijos de puta Vamos, 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 vamos Se puede, amigos ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uy, está acá Está acá ¡Ahí está, Grajima, mamá Arda! ¡Ay, mamá Arda, ahí está! ¿Cómo me costó esta madre? Necio Yo soy Grajim Señor de los demonios Por muy maravillosa que sea esa espada No eres más que un simple mocoso Y aún así osas desafiarme Insignificante insecto Has provocado mi cólera Algún día te enviaré al infierno Me cueste lo que me encueste Uy, se ardió, amigos Se ardió ¿Qué huevos a llorar? Ahí está ¡Qué combate! ¡Pero lo tenemos! Y me dan un corazón extra Se vino, eh Ahí está Lo conseguimos, amigos Tenía una comida de mierda ¡Has conseguido un contenedor de corazón! Tu sedumente de un corazón Y ahora está al máximo ¡Ahí está! El Haya Lo mandó a mamar Estoy sudando, literalmente A ver, amigos Y ahora No, por aquí entré Uf, ahora toca ir por acá Mamarla Sí, a huevo que mamarla Esto estaría ya, ¿no? ¿Veremos a Zelda? ¿Veremos a mi chiquistriquis? Ojo, dime que sí Buenas, buenas Uy, gran santuario antiguo A ver, Link Levanta esta madre ¡Ahí está! Nuestra espada Se supone que mejorará, ¿no? Su poder y todo eso Mira, mira, mira La llama Es encendida Grahim ¡Qué tremendo personaje! En serio, ¿eh? Pero de Gibus ¡Usted mame de! ¡Ja, ja, ja! ¡Fai! ¡Uf! ¡Fai! Sabes lo que tienes que hacer Y el nene duende También le sabe, amigos Está basado Como dicen los jóvenes Mira Ya tendríamos tres mejoras, ¿eh? De la espada ¿Ahora sí es la espada verdadera? Bueno, la espada más mamada Me refiero ¡Ojo! ¡Qué bonito se ve esto! Ahí está, Jaya ¡Levantala! ¡Con orgullo! Has obtenido la llama de Din Y tu espada se ha transformado Ahora es una espada sagrada Capaz de disipar el mal ¡Ahora sí que es la espada maestra! La música God, ahí está Mira, mira Nada más Esos movimientos ¡Se ría! ¡Uy! La tercera parte De la trifuerza, amigos Ahí está ¿Qué me dices? ¡Amo! La espada ya está imbuida Del poder de las tres llamas sagradas Y ha adaptado su verdadera forma ¡La espada maestra! ¡Es la espada maestra! ¡Ahí está! Confirmo la posibilidad De activar el portal del tiempo Que permanece Adetargado en el templo del presidio Ya podemos volver con la señora Recomiendo ir allí cuanto antes Vamos para allá, amigos Vamos para allá Cima del volcán ¡Qué tremendo combate hemos tenido! En serio Vamos a volver al cielo Primero que nada Volvamos al cielo Y a ir con la anciana, ¿eh? ¡Uf! Por cierto, ahí debería estar Vilan también No olvidemos Vilan es el protagonista de este juego Es el protagonista de todos los celdas Estoy seguro que sin él Ningún Zelda Hubiera sido el mismo, ¿eh? ¡Ja, ja! De esta historia no se hubiera desarrollado igual Sin ese cabrón A ver, tendríamos que ir al bosque, ¿no? Al bosque de farone Sí, creo que es al bosque de farone Amigos Pero tampoco estoy seguro Sí, este es el bosque de farone Ahí estaba la anciana, ¿no? No me jodos También debería comprar cosas Allá arriba En... En Neburia Eso también te digo Pero... Pues me las doy un poco, la verdad ¡Vamos, Puyo! ¡Vamos, Puyo! O te hago el... Te hago el KFC Por cierto ¿Les gusta el KFC, amigos? A mí sí me gustan, ¿eh? Me mama el KFC Aunque... Digamos que Church Es más God que el KFC, ¿eh? Claro que sí Dale, Link No, puta madre Oye, a veces es... Esta mierda a veces es... Controla... ¿Qué es esto, amigos? ¿Qué es esto? Pinche pollo de mierda Lo voy a mandar a adoptar, ¿eh? Ahí está Ya le dio la gana Ya le dio la gana, amigos Se viene El bosque de farone Ahí está Estamos, ¿eh? Para elegir el lugar en el que desea aterrizar Ok, esto siempre me lo dice Fai Vamos a la... Tierra del presidio Quiero aterrizar aquí Definitivamente, ¿eh?